o al santo vamos a levantar los los pongan ese campo arpanomérico a esas instrucciones no piensen en reglas no piensen en lo que dicen vamos a levantar nosotros nos llevaremos con legal y comprimiento todos estos para ver si realmente se ocupa y tratar de hacer que lo quiten yo preferiría quitarlo entonces ahorita no no sé qué a ver, en ese déjenlo tal cual está ahí y ya veremos en un futuro quitarlo si es que no se ponga por ahora no vamos a poner las más complejas al menos a ese campo si nosotros sabemos que existe preferiría yo que no lo comentáramos en un coro porque si no, si nos van a obligar a que tengas reglas más robustas para algo que es si aplica no sé si sería conveniente que le toquemos un silencio de la pantalla y la derecha y los dos puntos para que todos sepamos cual era la versión vaya a la que porque a veces nada más como en los campos solo que tal conveniente sea o voy a invitar a un equipo de jugador o de desarrollo chepina si está ya bien me parece bien también me pasa la imagen cuando juntas y ahorita que se suba Rubén pues lo cerramos con él no se descarga bueno ahorita la tengo pero de mientras hay alguna otra pregunta o alguna otra aclaración no se descarga abiert Gracias.